...pues de esta forma tan elegante ha pasado la hermandad de la Puebla del Río... ...por el Vado del Quema, incluso bautizando a nuestro querido compañero Carlos Cabrera... ...como micrófonos del camino, ahí es nada, así que queda bautizado... ...nuestro compañero como Romero para que pueda realizar su peregrinación al Rocío... ...cada vez que quieras, es una de las obligaciones o necesidades que tienen... ...los Romeros que se estrenan, como estáis viendo durante estas jornadas... ...en 20 Televisión, que todos aquellos novatos, pues aquí en el Vado del Quema... ...es bautizado y le ponen un apodo, así que la Puebla del Río... ...que la dejamos que siga en su camino, a su discurrir hacia la aldea de Almonte... ...y a la que llega en torno a las 9 de la mañana es San Juan de Azenalfarache... ...que también está de aniversario, 25 años, que cumple su sin pecado... ...así que va a ser momentos también muy especiales los que se van a vivir... ...aquí en el Quema, donde de nuevo se encuentra Carlos Cabrera. Con la hermandad de San Juan, allí nos bautizaba la Puebla... ...y ahora es quien viene detrás, es la hermandad de San Juan de Azenalfarache... ...una hermandad que este año hace 26 años recorriendo el Camino de Rocío... ...el año que ha pasado, celebró su 25 aniversario... ...y este año, pues de nuevo, a la aldea de Rocío... ...y de nuevo, a acompañar a la aldea de San Juan de Azenalfarache... ...vamos a hablar con uno de los guitarras de la hermandad de San Juan de Azenalfarache... ...bueno, ¿cómo va con la guitarra? ¿cuesta todo el camino? Cuesta un poquito, cuesta un poquito, pero estamos muy contentos por un año más... ...hacer que venir con San Juan. ¿La voz se cuida? La voz se ha ponido regular, pero vamos, estamos todos malos... ...pero bueno, deseando de ver a la aldea para mí. ¿Llegáis el lunes bien galardeado el coro o no? Bueno, llegamos bien, lo que pasa es que son días de mucho trasiego... ...pero vamos muy bien, gracias a Dios deseando de que pase un año más. Y la convivencia con la hermandad, ¿cómo es San Juan? Solamente digo que si alguien quiere saber lo que recibe, yo creo que es mi hermandad... ...una convivencia muy bonita, porque es una hermandad familiar de 20 y tantas carriolas... ...y la verdad es que es una convivencia estupenda, yo recomiendo cualquiera que se venga. Bueno, la buena, buen camino y que tengáis un buen lunes de Pentecostés también. Muchas gracias. Ya está, el sin pecado, apostado aquí, en el centro del Vado del Quemal... ...y si se detiene, detiene el bollero. Pero ahí ya te quedas, ¿no? ¡Comemos! ¡A ver! ¡Un poquito, un poquito! ¡Ay, qué honte! ¿Está bien? ¡A ver! Hermano Mayor, hermano Mayor, estamos aquí con 20TV haciendo la de estos, San Juan en Camino, 26 años, nos decía usted mismo en ese reportaje que hicimos para 20TV, 26 años la hermandad de San Juan y de nuevo el rito del vado del quema, ¿cómo va el camino? Muy bien, va estupendo, ya es un día de calor fuerte, pero bien, gracias a Dios va todo muy bien. ¿Cómo esperáis, esa llegada de Arrocío cuando llegáis? Pues con mucha ilusión, con muchas ganas de ver a la Virgen y esperando que todo salga bien y no haya ningún problema. Le preguntábamos al chico que toca la guitarra en el coro que tenía de especial a San Juan, decía que era una hermandad familiar. Sí, somos todos gente de familia, de la familia, amigos, en fin, somos gente, una hermandad muy familiar, la verdad que sí. Y deseando, me imagino, verla bien, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, deseando llegar mañana y verla, tener ese encuentro con ella. Pero hermano Mayor, suerte en el camino, que lleguéis bien y que tengáis un buen lunes de Ptecote. Muchas gracias, gracias. Será el hermano Mayor que tuvimos el privilegio de entrevistar ya en el programa Tiempo de Gloria en Sevilla cuando ya se interpretan las primeras sevillanas de esta hermandad de San Juan. Dios te salve, dulce reina, divina madre, pastora marimeña. Dios te salve y salva al San Juanero, que te reza con fe de buen rociero. Hoy te llamamos, señora, peregrino sin consuelo, en un valle de tinieblas, sufrimos por el desierto. Señora abogada nuestra, déjanos mirar tus ojos, pa' calmar nuestra herida, lucero misericordioso. Y muéstranos a Jesús, la semilla que en ti sembró, para siempre seguir su luz, nuestro Padre redentor. Oh, clemente, oh, piadosa, a ti ruego, Virgen María. Santa Madre, escúchame, guía a nuestro pueblo andaluz, guía a los dignos de alcanzar la promesa de Jesús. Santa Madre, escúchame, guía a nuestro pueblo andaluz, guía a los dignos de alcanzar la promesa de Jesús. ¡Viva la Vida de Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Lambarisma! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva San Pablo! ¡Viva! ¡Viva San Juan! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Los vivas del hermano mayor de San Juan de Nalfarache. Y veíamos muchas medallas con unos cordones negros. Es de la Asociación del Político de San Pablo. Tenemos aquí a su responsable, presidente de la Asociación del Político de San Pablo. Pero bueno, acompañando de nuevo a la hermandad de San Juan, ¿cuántos años son ya los que venís con ellos? Sí, ya llevamos varios años en que nos acoge este querido pueblo de San Juan de Nalfarache. Y tenemos el orgullo, digamos, de acompañar esta carreta del simplecado de San Juan con nuestra carreta de San Pablo hacia la Blanca Paloma. Veo muchos cordones de la Asociación de San Pablo. Muchísima gente que ya está respaldando a esta asociación para ese sueño de algún día peregrinar a la Ardea. Sí, dentro de lo que nos permite la situación económica que vivimos. Pero bueno, son cinco carriolas las que vienen este año. Y son muchos peregrinos los que nos acompañan. Si no desde la salida, pues incluso han venido en el día de hoy a este paso del quema. Presidente, enhorabuena y que, bueno, que tengáis buen camino este año y que pronto llegue la noticia de que la hermandad se hace eso, hermandad y que puede peregrinar por su cuenta a la Ardea de Roca. Muchísimas gracias y cuando la bien quiera y nos dé fuerza y trabajo a mucha gente para sacarla para adelante. Enhorabuena. Gracias. Es la Asociación de San Pablo. Ya digo, muchas medallas con los cordones negros de esta asociación del Polián de San Pablo en Sevilla, que viene acompañando a la Arma de San Juan. Y siguen sonando las sevillanas de San Juan. ¡Aquella garganta rota y fría! ¡Aquella garganta rota y fría! ¡Ajo la lluvia rocío por ti! ¡Ruchando el que da! ¡Ajá! ¡Aplausos! 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 Cruzando el quema y así está la hermandad de San Juan junto con la hermandad de San Pablo. La carreta que representa esta asociación de San Pablo lleva apostado en su frontal pues un pequeño templete de la Cruz del Campo, símbolo de esa entrada en este populoso barrio de Sevilla, el barrio del polígono de San Pablo. Y lágrimas también de muchos peregrinos de la hermandad de San Juan, emocionados ante la presencia de este sin pecado precioso que viene adornado. Son como unos nardos, rosas, precioso que hacen una estampa bellísima de este sin pecado, obra, como decíamos, de los hermanos Delgado, primera obra que dejaron en Sevilla. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya sé bien que hay un camino que me lleva hasta Rocío, Ya sé bien que hay un aroma esperando al peregrino, seré una blanca paloma que en mi corazón asoma y en mi destino, y en mi destino. Y me espera sin pecado, que de flores adornao, atraviesa la marima, con romero azulado. ¡Aplausos! Y es que no existe razón, cuando manda el corazón, y por eso digo viva. ¡Viva! ¡Viva la vida y bendita la madre de Dios! Y es que Rocío me lleva, me lleva, hasta los cielos me lleva, me lleva, porque yo muero con una guitarra, con una salvia y en una candela. Y es que Rocío me lleva, me lleva, al paraíso me lleva, me lleva, hasta los pies de la blanca paloma, Rocío mi reina. Y es que Rocío me lleva, me lleva, hasta los cielos me lleva, me lleva, porque yo muero con una guitarra, con una salvia y en una candela. Y es que Rocío me lleva, me lleva, al paraíso me lleva, me lleva, hasta los pies de la blanca paloma, Rocío, andalos pies de la blanca paloma, hasta los pies de la blanca paloma, Rocío mi reina. Decía uno de los miembros del coro de la hermandad de San Juan, que tenían que reservarse un poquito la voz, pero aquí lo han dado todo. Aquí en el Quema, donde han cantado de estas bellas. ¡Viva! ¡Viva San Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Viva San Juan! ¡Viva! ¡Viva San Pablo! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Ahora los viva eran del presidente de la asociación de San Pablo, y los dos hermanos mayores que se abrazan en esa unión de hermandad que llevan en el camino, la hermandad de San Juan y la asociación de San Pablo. Veis un detalle muy bonito de muchísimos nuevos romeros de la hermandad de San Pablo que han quitado sus medallas del cuello y las mojadas en este agua del Quema. Sabéis que, como hemos vivido antes con La Puebla, esos bautizos, y quieren mojar la medalla como símbolo de ese primer camino que hacen con la hermandad de San Juan y con la asociación de San Pablo que los acompaña. Hermano antiguo, ¿no? De la hermandad de San Juan, ¿no? Primitivo. ¿Lleva usted un cordón diferente, no? Sí, exactamente. ¿Por qué? Cuéntame. Porque los hermanos mayores que van saliendo les van poniendo un cordón de plata. ¿Y usted fue hermano mayor en qué año? El primero. Hace 25 años. Primero, fundador de la hermandad de San Juan. ¿Cómo ha cambiado esta hermandad desde entonces? Dejo fíjate lo que ha cambiado. Me llevé 13 años de hermano mayor y ahora es mi hijo. ¿Ahora es su hijo, el hermano mayor? Sí, sí, sí. Bueno, este año ha pasado por todos los cargos de la hermandad. Él ha estado conmigo siempre desde que fundamos la hermandad. Un orgullo, me imagino, ver a su hijo, ¿no? El fundador de la hermandad. Todos los cargos, pasamos por todos los cargos y ahora este mandato ha hecho 8 años. Estuvo 4 años y después ha hecho 4 años. ¿Y cómo ha crecido la hermandad desde entonces? Pues la hermandad ha crecido porque es horroroso. De los empiezos aquellos, pues es horroroso. Y me imagino que también hay el número de gente que la acompañan hoy en devoción en el pueblo. Mucha devoción. Eso es lo que yo decía, que creo que yo soy de Triana. Yo soy de la hermandad de Dolcea. Que ya hoy nací en Triana. Siempre he ido con Triana. Y me fui a vivir a San Juan. Y cuando llegaba Rocío, veía un movimiento de allí y decía, bueno, ¿cómo es que aquí no hay una hermandad? Pues voy a intentar hacer una hermandad y me pusieron la gente por loco. Pues aquí está. Pues enhorabuena porque ha conseguido usted una gran hermandad y buen camino y buena llegada a la Ardea. Muchas gracias a usted. También tenemos algunas chicas, algunas jóvenes, ¿no? Que acompañan al sinpeca. ¿Soy de San Juan? No, no, somos de San Juan. ¿De dónde sois vosotras? ¿De dónde sois vosotras? Nosotras somos de Málaga. ¿De Málaga? ¿Y por qué venís con San Juan? Porque tenemos unos amigos aquí en Sevilla y este año nos hemos decidido venir con ellos. Ah, ¿y el peregrináis con San Juan hasta la aldea? Este año hemos estado peregrinando con ellos. ¿Vamos a hacer lo que se quiere? ¿El primero que se quiere? ¿El primero que se quiere? ¿No han bautizado? Sí, ¿no han bautizado? ¿Con qué nombre? A mí, Liria del Camino. ¿Y a ti? Espiga del Camino. Muy bien, pues enhorabuena y que os guste tanto que sigáis, ¿no? Sí, que la bien de Rodrigo. Sí, que tenemos una hermana antigua, ¿no? De San Juan. ¿Cuántos años de hermana? ¿Cuántos años haciendo el camino? Desde el primer camino lo hice, pues, llevo 20 años haciéndolo. ¿20 años? 20 años llevo haciéndolo. Y hablábamos con el hermano mayor que fundó la hermandad, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado también la hermandad? No, no ha cambiado. Bueno, ha cambiado de muchas cosas bonitas que se han hecho. No, pero entre nosotros no ha cambiado. La misma hermandad del principio. La misma hermandad del principio. Nos vimos hermanos, nos ayudamos unos a los otros y estamos bien. Sí que nos decía que había crecido la devoción en el pueblo a la Virgen, ¿no? Sí, ha crecido muchísimo. Ha crecido muchísimo y vamos muchísimo. Pues, enhorabuena, buen camino, buena llegada a la Ardea. Muchísimas gracias, ¿eh? Ha pasado San Juan de Aznal Falache. Le mandamos un fortísimo abrazo a su hermano mayor, Manuel Delgado, con el que estuvimos en nuestro programa semanal Tiempo de Glorias, que emitimos aquí en Mente Televisión todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Le deseamos toda la suerte del mundo para este su último camino como hermano mayor y en un año muy especial 25 aniversario del sin pecado que está cumpliendo esta hermandad de San Juan de Aznal Falache. Y seguíamos, seguimos corriendo por aquí, por este Vado del Quema, con muchas más hermandades que tienen que pasar en la jornada del jueves y la que le seguía era nada más y nada menos que Espartinas, una hermandad también antigua de 1940 que tiene muchísima devoción en esta localidad sevillana y que trae a hacer muchísimo ambientación rociera cuando llega también a este Vado del Quema. Así que Carlos Cabrera está con ellos y nos va a contar todo lo que va a suceder con Espartinas. El Camino de Rocío El año que ha pasado celebró su 25 aniversario y este año pues de nuevo a la aldea de Rocío y de nuevo a acompañarla, no me encantaron más para el lunes. Vamos a hablar con uno de los guitarras de la hermandad de San Juan de Aznal Falache. Bueno, ¿cómo va con la guitarra? ¿Cuesta todo el camino? Cuesta un poquito, cuesta un poquito, pero estamos muy contentos con un año más. Es una de las obligaciones o necesidades que tienen los romeros que se estrenan, como estáis viendo durante estas jornadas en 20 Televisión, que todos aquellos novatos pues aquí en el Vado del Quema es bautizado y le ponen un apodo. Así que la Puebla del Río, que la dejamos que siga en su camino, a su discurrir hacia la aldea de Almonte y a la que llega en torno a las 9 de la mañana, es San Juan de Aznal Falache, que también está a la de aniversario. Pues de esta forma tan elegante ha pasado la hermandad de la Puebla del Río por el Vado del Quema, incluso bautizando a nuestro querido compañero Carlos Cabrera como micrófonos del camino. Ahí es nada, así que queda bautizado nuestro compañero como romero para que pueda realizar su peregrinación al Rocío cada vez que quiera. La voz se cuida. La voz se ha ponido regular, pero vamos, estamos todos malos, pero bueno, deseando de ver ahora hasta para menos. ¿Llegáis el lunes bien galardeado el coro o no? Bueno, llegamos bien, lo que pasa es que son días de mucho trasiego, pero aún muy bien. Gracias a Dios deseando de que pase un año más. ¿Y la convivencia con la hermandad? Muy bien. ¿Cómo es San Juan? Oh, solamente digo que si alguien quiere saber lo que recibe. 25 años que cumple su sin pecado, así que va a ser momentos también muy especiales los que se van a vivir aquí en el Quema, donde de nuevo se encuentra Carlos Cabrera. Con la hermandad de San Juan, allí nos bautizaba la Puebla y ahora es quien viene detrás, es la hermandad de San Juan de Alfarach, una hermandad que este año hace 26 años recorriendo.